Bueno, vamos saliendo del museo de Carrillo Gil y estuvimos como viendo la conferencia de Dussel pero sobre todo la parte de Orozco ¿Qué diferencia hay entre los cuadros de Orozco donde está desollado, donde está un indígena descuartizado y el periódico de hoy en la mañana o de mañana en la mañana? En realidad dependería a qué periódico sin embargo yo te podría decir que con respecto a algunos periódicos nada, absolutamente nada son exactamente iguales bueno, ciertos trazos del pincel pero uno sería a través de la vista del pintor y el otro sería a través de la lente de un periodista que caza lo que hay Muertos por miles, mexicas o nahuas como le quieran llamar, indígenas rara vez te encuentras uno de un español Orozco en su interpretación de Fernández del Castillo se animó a pintar eso aún así sigo yo viendo ahí que es una visión eurocéntrica el español muerto, el español cruzado siempre el gran peso, digamos, del destino de ese día de ese año, del siglo XVI hay también una tendencia incluso nosotros cuando leemos nuestra propia historia tenemos la tendencia a que ese sea nuestro horizonte y no podamos verlo desde otro entonces cuando es nuestro horizonte también tendemos a ser la eurocéntrica a no imaginarnos un español sangrando pues solamente que vean la conferencia que está bien interesante que no se la pierdan y presten mucha atención de todo lo que se dice, bien importante y ahora sí a comer lo que voy a decir en el contexto de esta impresionante exposición de Orozco sería un comentario de lo que el gran artista ha expresado además Orozco es de los grandes de su generación quizás el más crítico aún con respecto a Rivera y otros y realmente expresa el horror de esa experiencia que llamamos la conquista y lo cual me hace volver un poco a años atrás cuando alguno de los presentes no había nacido allá por el 1992 cuando se recordó no digo celebró el tema de la conquista de América algunos hablaron del el encuentro de dos culturas y yo fui de los que dije vaya encuentro en donde uno dominó destruyó mató torturó al otro o decir más bien que parece algo distinto del encuentro y sobre todo amigable sino que fue un impacto que quiero situar en la historia mundial para ver el significado todavía actual porque ese impacto no ha terminado de darse y lo estamos viviendo y sufriendo voy a decir a veces por una cierta visión unilineal de la historia que es siempre la que estudiamos en el colegio primario secundario la prepa la universidad pero yo siempre insisto no solo en México en toda América Latina pero no solo en América Latina también en África también en la India también en la China también en Europa y Estados Unidos hay una cierta visión de la historia que es eurocéntrica pero ha aceptado todo el mundo y vengo hace 50 años hablando de cuando vamos a tener una nueva visión de la historia pero no entran balas la visión sigue la misma y entonces en el fondo se piensa el encuentro de dos culturas y no la significación histórica mundial de lo que significó la conquista en el sentido más fuerte de América en la época que todavía el mundo anglosajón no existía la única América fue la América tropical del Caribe y la región más habitada de nuestro continente sobre todo en las regiones que habían hecho la revolución neolítica o es decir civilizaciones urbanas entonces estas civilizaciones urbanas son de las grandes de la humanidad son sobre las columnas sobre las que se construyó una visión mundial de la historia y entonces ahí ya empieza el problema histórico porque como nosotros estamos formados en una visión eurocéntrica hoy todavía todos nuestros estudios aún la universidad y la UNAM por supuesto y las privadas más todavía tenemos una cierta visión de la historia en el que la conquista bueno es como una anécdota de la historia latinoamericana porque pareciera que en Estados Unidos no hubo conquista y por otra parte fue una experiencia secundaria de la historia moderna pero lo que quiero demostrar hoy es que es un momento central en la visión de una historia moderna antimoderna decolonial o es decir empezar a pensar no desde una colonialidad constitutiva de nuestra cultura sino teniendo ya recursos categoriales de las ciencias sociales que nos permitan resituarnos en la historia fue realmente sí no el encuentro fue un choque histórico mundial pero un choque que no es un capítulo de la historia americana solo ni latinoamericano menos y mexicana tampoco sino que es un momento de la historia universal porque la conquista de México nos suena a nosotros los mexicanos como bueno el momento en que las grandes culturas amerindias sufrieron el impacto de los españoles y nació el México colonial una historia que conocemos y para un norteamericano o un brasileño o un bantú en el África o un chino pues no les interesa porque es nuestra historia mexicana pero no es así la conquista de México fue el primer reino bien constituido millones de personas con una cultura urbana una gran cultura alta cultura con clases sociales estructuras económicas políticas con escritura para recordar sus tradiciones y demás que fue la primera cultura que la Europa conquistó fuera de su horizonte México y eso es un acontecimiento histórico mundial porque después de México vendrá la América Latina pero ya también va a ser el África va a ser después Estados Unidos en la etapa colonial de ellos y va a ser también la puesta como colonia de también la India y muchas culturas asiáticas o es decir es el comienzo de una etapa mundial que llamamos la modernidad de la cual sin darnos cuentas rendimos pleitesía todavía cuando decimos hay que modernizar a México ¿qué significa la modernidad? ¿y qué significa eso de modernización? debo decirle que el primer proceso de modernización fue justamente la conquista de México antes que América porque en el Caribe los españoles vieron ciertos pueblos caribes que no tenían ciudades o es decir eran cazadores pescadores recolectores pero no habían constituido una civilización en el sentido que en el sentido que civilización viene del latín kivis que significa ciudad no había en todo el Caribe una ciudad cuando llegaron los españoles a Yucatán y vieron unas grandes pirámides dijeron apa ahora si de pronto esta gente no era lo que pensábamos no eran los caribes sino algo más impresionante y cuando conquistan México van a conquistar el primer reino exterior de Europa pero para entenderlo es necesario haber una nueva visión de la historia mundial si tenemos la que nos han enseñado no entendemos la conquista de América y menos esta representación de Orojo que como todo artista dice más en sus pinturas que lo que él podría decir en su conciencia porque si ven los dibujos y los frescos que él hace aparece un elemento fundamental el caballo den una vueltita y van a ver el caballo pero además del caballo aparece el soldado español forrado de hierro casco armadura la lanza la espada ¿qué significación tiene eso contra indígenas que no tenían caballo que no tenían perros y que ante tal armadura de hierro estaban casi como desnudos además tenían otro concepto de lo que era la guerra florida porque no era asunto de matar al contrario era asunto de vencerlos pero tomando algunos para ofrecerlo a los dioses algunos dirán que barbaridad ofrecer a los dioses seres humanos me ha tocado en el archivo de india de sevilla en españa ver una carta de 1550 y el autor de esta carta es nada menos que el primer obispo de bolivia y escribe al rey a cuatro años que para terminar de perderse esta tierra miren que expresión más fuerte para terminar de perderse que si que ya está perdida pero ya llegamos a la culminación se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su dios y es una mina de plata que se llama Potosí hacía cuatro años que habían descubierto la gran mina de Potosí de donde salieron 20 mil toneladas de plata que se la llevaron a Europa y constituye la acumulación originario del nuevo dios la plata el oro el capital al que se inmolaron miles y miles de indígenas mucho más que a Huichilopostli que le inmolaron cientos de personas que al menos morían como seres humanos que daban su vida al universo y al dios solo Huichilopostli o es decir morían con dignidad pero los pobres indios que morían en el fondo de las minas morían como basura no era reconocido por nadie pero eran sacrificios humanos al nuevo dios que hoy impera en la tierra empezó allá en el siglo 16 la historia que nosotros contamos y que todos han estudiado no hay ninguna excepción pero esta pregunta yo siempre le digo a mis alumnos y si hay alguno va a tener que escuchar lo que ya sabe pero estoy hablando para los que no me han escuchado que según veo es la mayoría entonces repetiré cosas sabidas porque son las primeras cosas que hay que saber no se imaginan ustedes en Kenia Nairobi o en Delhi la India o en Manila Filipinas o en cualquier país de la periferia del mundo en Sao Pablo pero también en Mojú o en Berlín ahí he hablado pues como 30 universidades alemanas todos tienen el mismo esquema de la historia universal en Francia y en Estados Unidos y en todas partes la antigüedad le da media y la da moderna entonces yo siempre pregunto levante la mano el que estudió la historia no de esa manera periodizada la antigüedad alguno que me levante la mano que no estudió la historia mundial la antigüedad le da media y le da moderna nadie levanta la mano nadie me levantó la mano en 30 conferencias en Alemania en universidades tampoco en Harvard ni en Yale donde he sido profesor tampoco nadie levantó la mano en Estados Unidos pero tampoco en África ni en el Cairo ni en Delhi ¿qué pasó? todo el mundo tiene esa visión de la historia es extraño ¿me puedes pasar un poco mi? no ese chiquito vamos a sacar un instrumento tecnológico gracias es suficiente si hay antigüedad edad media y moderna antigüedad la edad media y la modernidad en esa visión la conquista de América está fuera de la historia ya no se entiende porque no está es que hay una cierta visión eurocéntrica porque no crean tan eurocéntrica que tiene no más de dos siglos la inventaron los románticos alemanes Novalis Scheller no Schlegel y los románticos y ellos entonces construyeron este concepto de antigüedad dijeron Novalis dicen nosotros hemos creado la antigüedad pero ¿qué era la antigüedad? era una visión de las culturas neolíticas empezaban en la China que era lo más primitivo después crecía la libertad en la India entonces van haciendo la historia la China es lo más primitivo pero el origen de la humanidad luego pasa la India de ahí a los persas de ahí a los helenos griegos y a los romanos y dice Hegel la historia va del este hacia el oeste y Europa es el centro y el fin de la historia universal ¿quién opina esto? todos esto lo opina Hegel y lo opina Habermas hoy y lo opina también Einstein en los físicos voy a decir es algo que nadie se libra de eso ¿y de dónde salió? bueno me va a llevar demasiado tiempo explicarles cómo los alemanes hace dos siglos inventaron esto que nunca se había hablado en el siglo XVII esto es del fin del siglo XVIII 1800 voy a decir que tiene dos siglos nomás que estudiamos la historia así y bien esa antigüedad que va del este hacia el oeste es una construcción teórica que no existe porque la historia van a ver ustedes enseguida neolítica fue justamente del oeste hacia el este incluyendo América que aquí no está ¿quién va a poner en esta visión de la historia América? Colón cuando la descubre y ustedes han hecho eso han estudiado la historia europea y cuando llegan al 1492 Colón descubre América y Hegel dice la humanidad el ser humano descubre América bonito y esos indígenas que estaban ahí no eran humanidad y no habían descubierto América es obvio ¿no? y entonces empiezo a poner en cuestión todo es tan obvio que es hasta estúpido pero en un librito mío que se llama 1492 el encubrimiento del otro no el descubrimiento sino que los españoles y europeos encubrieron al indio de los otros que conocían en el Mediterráneo que eran los africanos y los asiáticos un poquito los árabes y pusieron esa imagen del ser humano en lugar del indio y si ustedes ven las primeras representaciones de los indios son una especie de ser humano blanco con mucho pelaje inventado porque es un otro de Europa que ya tenía puesto en la cabeza que cuando llegó a América ocultó con la imagen que tenía del otro en Europa al indio real que era un otro por eso mis clases se llamaron el encubrimiento del otro no el descubrimiento de América entonces el 12 de octubre fecha importante y en 1892 se puso la estatua de Colón en reforma todos se olvidan ¿por qué? porque Colón defino un personaje impresionante había descubierto América en el 1992 le tiraron una soga pero no se cayó hubiera sido bueno haberlo tirado porque de pronto los indígenas dijeron hacha hace 500 años que nos descubrieron y ahí empezó la cuestión la conquista y los únicos que realmente aprovecharon en 1992 fueron los indígenas en México en Perú en Guatemala y en todas partes que dijeron llevamos 500 años de sumisión tenemos que empezar a repensar la historia estaba yo en la India en el sur en Madras y le digo a mi público universitario la antigüedad la antigüedad es esa época en que pues había una China la India pero el elenismo fue la culminación y entonces ellos me dicen el helenismo pues en el sur de la India nunca llegó un griego y es una cultura de 4500 años la 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 cultura tamil entonces realmente el indio no se siente expresado en esta visión pero no es el tema que quiero tratar el más importante es lo que llamamos la edad media porque la distorsión del concepto de la media es el que va a permitir la concepción que tenemos de la conquista que es la edad media es una categoría que vale para toda la humanidad no vale solo para Europa no hubo feudalismo en ningún lado fuera de Europa aún el marxismo que conozco bien llama el modo de producción asiático que era una especie de feudalismo modificado falso el feudalismo estuvo solo en Europa y generalizarse a categoría es comenzar a deformar toda la historia y el tema es esa edad media que ya voy a que es va a impactar América sobre todo tropical la América Latina que es la América urbana donde hay millones de indígenas con clases sociales gobiernos estructuras económicas y a eso le vamos a llamar la época colonial pero entonces los europeos en cierta manera dieron la humanidad a los indígenas y la gran discusión de Bartolomé Las Casas con Ginés de Sepúlveda era son los indios seres humanos que pregunta no Ginés de Sepúlveda pensaba en el fondo que si lo eran eran de segundo nivel eran como niños eran rústicos había que todavía educarlos y entonces a partir de eso aparece el colonialismo primero América Latina pero después va a ser el África y va a ser el Asia y la Europa se va a transformar en centro y eso es la modernidad entonces la modernidad depende depende de una cierta visión de la edad media que ahora voy a destruir para tener otra visión y entonces tener una visión crítica de la modernidad y explicar qué pasó realmente en la conquista de América como no hay borrador bueno usaré algo esto es una construcción teórica que oculta lo no europeo y que demuestra que para ser humano desarrollado hay que modernizarse y la modernización se habla ah verdad estaba ahí ni lo vi todavía ahora queremos modernizarnos pero van a ver en la nueva visión que el primer movimiento de modernización constitutivo de la modernidad fue la conquista de América y Habermas hoy filósofo todavía viviente en Alemania dice pues hay que convencer al contrario por argumentos para llegar a un consenso está muy bonito es lo que hicieron en América Bartolomé de las Casas escribió un libro enorme el modo que debieron usar para evangelizar decía él a estas gentes vamos a ver qué es lo que dice Bartolomé de las Casas de hecho lo que usaron los españoles fue la violencia irracional y ahora predican que hay que argumentar para convencer al contrario pero al origen de nuestra historia mataron a los líderes de esos pueblos y les cayó en mano una masa que decía Bartolomé de las Casas la isla de Cuba fue pacificada y él Bartolomé de las Casas era soldado de Velázquez un joven soldado de 18 años en Cuba y él dice críticamente pacificamos la isla de Cuba es decir matamos a todos los que querían vivir en libertad el propio Bartolomé define así la pacificación matar a todos los que pretenden vivir en libertad y cuando ya se resignaron a que no podían vivir en libertad fue la paz colonial bien la historia es muy distinta y no puedo contarles desde el origen porque en realidad el neolítico va del Egipto y la Mesopotamia a la India y la China y me interesa sin embargo el Egipto y la Mesopotamia desde el noveno milenio antes de la era común y el Egipto hacia la India que es las invasiones áreas 20 siglos antes de la era común la China en el primer milenio organiza y luego tenemos que ver en América la gran cultura mesoamericana de los aztecas y los mayas y los incas al sur o es decir las seis columnas de la historia mundial tiene dos americanas y la evolución en el tiempo no por contacto directo sino por maduración contra Hegel va del oeste hacia el este paradójicamente y ahí es donde hay que estudiar en nuestro colegio en universidades y demás en aquella etapa primera de la revolución urbana los aztecas los mayas los chipchas los incas y ahí que son estos pueblos americanos son el extremo oriente del oriente extremo son asiáticos todos y entonces ya tienen un lugar en la historia universal y ya podemos entender que las cosmovisiones los mitos como veían la existencia humana nuestros mayas aztecas incas grandes culturas tanto como la egipcia o la mesopotámica o los primeros de la india o de la china tenían ciertas fisonomías particulares el gran dios de los aztecas se llamaba Ome de otro el dios dos de la dualidad Ome en la Nahuas Ome dos bueno ese es el principio también de la china y de los pueblos al sur de la china de el tran y las dos principios del universo que todavía está en la bandera de Corea del sur dibujada de esa manera que son los dos principios originarios y de ahí sale el cuatro y todas las ciudades tanto las mayas y los aztecas el altépetre como Cusco entre los índares las ciudades dividían en cuatro partes porque la dualidad se hacía a su vez cuatro partes y estas cuatro partes eran los que los españoles van a llamar cuatro barrios pero no eran barrios eran los cuatro partes del universo en la ciudad de tal manera que desde los mayas y los aztecas hasta los aymaras y quechua existía una misma visión del universo del dos originario padre-madre mejor dicho madre-padre del universo y los cuales después eran cuatro las policopas que eran cuatro y de ahí el ocho y el dieciséis iban apareciendo todo el universo era una visión del mundo asiática pero no tengo tiempo después de esto después de esto vienen las invasiones del norte y dejemos ahora América hasta que sea descubierta vamos ahora al antiguo continente estas grandes culturas recibieron el impacto de los pueblos del norte de la estepa euroasiática y fueron los chuechí los arios los medos y los persas los griegos los helénicos los latinos o romanos y los germanos estos pueblos del norte que invadieron los pueblos agrícolas del sur de Eurasia eran los que domesticaron el caballo en el gobi el gobi está aquí al norte de la China y el gobi es el que presiona hacer cruzar pueblos a América desde los 30.000 años antes de la era común que caminando llegaron a América todos por el norte hasta que llegaron al sur 12.000 años 12.000 años antes más o menos de la era común habiendo empezado la trayectoria por lo menos hace 30.000 años o es decir avanzaban un kilómetro por año y se ocuparon todo el continente estos pueblos asiáticos nuestros indígenas ellos descubrieron el caballo en gobi lo que les permitió hasta el siglo XIX tener el medio más rápido de comunicación de la humanidad y ya no fue la edad del bronce sino del hierro en el 2000 más o menos 20 siglos antes la era común se empieza a usar el hierro y ese hierro permite ponerle a los caballos una herradura que es fortalecer su uña para hacer cientos de kilómetros porque si no tuviese herradura pues se carcomía su uña y no podía andar le pusieron instrumentos para por la boca dirigir al caballo crearon el arado que entraba profundamente en la tierra oxigenaba mejor la tierra producía más cosecha y entonces explosión demográfica y la explosión demográfica de los pueblos de la estepa montado en un caballo y con un arma de hierro invadió a las culturas previas campesinas y entonces tenemos esa segunda edad de la historia del mundo la primera fue el neolítico urbano la segunda la invasión de los indoeuropeos entonces cuando yo veo un conquistador a caballo de hierro digo un indoeuropeo hace cuatro mil años empezó la historia de ellos y fueron dominando a los pueblos del sur y luego van a llegar a esta España y van a impactar a la América que si está en la revolución urbana pero antes de la edad del bronce y de los metales era lo que se llama una edad calcolítica no tenían armas de hierro ni de bronce sino de madera y entonces des en cuenta lo que va a hacer ese impacto cuando yo veo una estatua de pizarro en Lima con un caballo que monta así sus patas y un hombre todo acorazado con su espada y hierro digo hacha un guerrero del Gobi que llegó a América después de seis mil años de recorrido hay que ver pero esta es la segunda etapa la tercera es desde los desiertos del árabe de la Arabia salió un pueblo semita los 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 babilónicos los asirios los palestinos los los biblos sidón toda una cultura del cual van a salir los judíos los cristianos y los maometanos entonces esto ya no va a ser los indoeuropeos griegos y romanos ahora va a tener un impacto el mundo semita del que de alguna manera vamos nosotros mismos a hacer herencia desde la época colonial entonces que es la edad media la edad media es entonces algo completamente distinto a lo que nos enseñan en la escuela la edad media significa una Europa 70 millones de habitantes con un muro que lo encaustra y no lo deja salir cuando empezó allá por el 623 pero ciertamente en el 711 como los árabes empiezan su expansión con el mesianismo islámico y Mahoma deja la Meca en el 623 y rápidamente ellos van a ocupar el reino cristiano de la época copto y el reino mesopotámico que era parte del imperio bizantino y en 20 30 años van a conquistar este medio oriente que es todo musulmán ahora pero no solo eso ellos van a llegar al Marruecos van a llegar a Libia al Egipto Fatimita al a la mesopotamia del califato de Bagdad Bagdad destruida en el siglo 21 no se imagina usted lo que significa Bagdad Bagdad fue el centro de la historia mundial perdón de Eurasia Eurasia de Europa hasta toda el Asia no mundial porque todavía no entró a América durante 500 años de Bagdad salían las caravanas hacia el Cairo por Kabul hacia la India por la estepa euroasiático a la China y llegaban a Bizancio Marco Polo un veneciano en el siglo 12 llegó a China uno mientras que todos los años salían decenas y centenas de caravanas a la China y a la India y estaban en el centro del mundo ¿qué le pasaba a Europa? estaba sitiada por el mundo árabe que venía de Marruecos el Cairo Bagdad a Afganistán completo los reinos sultanatos de la India y del sudeste asiático hasta Filipinas quiere decir que los musulmanes llegaban del Atlántico al Pacífico y todavía ocupaban todas las estepas del norte en conexión con la China y Europa era un mundo subdesarrollado secundario y enclaustrado eso es la edad media ¿vale para quién? para Europa y punto porque los árabes nunca estuvieron en la edad media era una cultura mercantil urbana matemática los números arábigos ¿dónde salieron? el uno el dos el tres salió de la casa de sabiduría de Bagdad ellos tenían los grandes matemáticos sabían que el sol era el centro del sistema estaban siglos más avanzados que Europa los árabes y los chinos ya van a ver ustedes entonces la visión que tenemos de la historia es completamente distorsionada creemos que la edad la edad media fue una edad oscura de toda la humanidad no fue la edad oscura de Europa y los europeos sabían eso y con los cruzados quisieron tomar el centro del mercado del Mediterráneo que se conectaba con el océano índico fue la conquista del santo sepulcro era la justificación de los bizantinos que querían hacer el negocio y el mercadeo con el oriente pero fueron rechazados porque los árabes eran mucho más poderosos que todos los europeos no podían salir por ahí ¿por dónde podía salir esta Europa? por el norte y eso fue el principado de Moscú empezó a expanderse por el norte y en todo el siglo XVI va a ir avanzando va a ocupar la Siberia y va a llegar a Camchaca al Pacífico al fin del siglo XVI pero realmente la Siberia no era muy explotable que digamos no tenía riqueza entonces ¿por qué otro lado podía salir Europa del enclaustramiento y del muro islámico? era el océano Atlántico y es por ahí que Portugal empieza a tomar al norte de África y después va por el sur de África y llega hasta el Japón Portugal pero era el mismo esquema que de antes era Eurasia mientras que Colón que tenía un mapa fraguado o mejor errado pensaba que me voy a anticipar América del norte y América del sur en un mapa que tenía Colón de 1487 de Ricus Martellus aparecía una península al sur al sur de la China que a corto el argumento era América del sur colocado por un cartógrafo errado al sur de la China entonces Colón decía la tierra más chica porque podemos llegar a la China en esa cuarta península asiática que en realidad era América del sur y por eso entonces dice vayamos a la China que está al centro del mercado mundial porque los chinos tenían todos los productos del comercio y Europa no tenía ninguno toda la aristocracia del mundo comía en la porcelana china toda la aristocracia del mundo se vestía con la seda china y comían con las especies chinas de tal manera que el asunto era la conexión con China y Colón le vendió a los reyes católicos que porque en vez de ir hacia el sur no iba directo hacia el occidente y llegaba la China muy rápido porque pensaban que era América y tenían un mapa chino los chinos habían descubierto América allá por 18420 420 mucho antes que Europa y los palestinos y todo no crean ustedes que el milagro chino actual es porque es un milagro la revolución industrial empezó en China no en Inglaterra y todas las máquinas de revolución inglesa parten de la China lean el libro de Knit Ham Knit Ham 15 tomos historia de la ciencia y de la tecnología en China entonces hay un texto 1313 publicado en papel en imprenta en China un tomo de tecnología en signopérico mira 1313 y Gutenberg dicen que descubrió la imprenta en 1486 y el señor Tullby gran filósofo norteamericano dice quizás la modernidad empieza con un la invento de la imprenta de Gutenberg este profesor DJ de Estados Unidos un filósofo hoy viviente es un ignorante los chinos descubrieron el papel en el sexto siglo inventaron la imprenta en el octavo en el siglo noveno imprimieron papel moneda y cuando Marco Polo estuvo no sabía cómo pagaba la gente cuando lo metieron preso en Génova le dijo al otro preso en la China pagan con una especie de pergamino en fin yo no sé cómo paga se adelantaron mil años a Europa y no se imaginan en ese libro impreso en papel tenemos dibujo de las máquinas con engranaje de paracaídas de una cantidad de cosas que dibujó Leonardo Da Vinci wow Leonardo Da Vinci que extraordinario inventor inventó tantas cosas nada Leonardo Da Vinci era un buen dibujante ni siquiera al invento no pero pero compió una enciclopedia china y entonces hay un autor que muestra los dibujos chinos y los de Leonardo es una copia la china estaba mucho más avanzada que Europa bien Colón llega a América pero dice estoy en la tierra de Gran Can y la tierra de Gran Can para los europeos eran los canatos musulmanes del estepa oroasiático los canes y entonces veía que estaba cerca de la china porque ahí estaba la península de América del sur al sur de la china y entonces Colón veía el Asia y veía a los indios y decía son asiáticos y le puso indios por la India de Nero no porque se le ocurrió poner indios le llamó indios miren que notable O'Gorman muestra muy bien la etapa asiática del descubrimiento diciendo en realidad los europeos no veían América veían el Asia y entonces proyectaron la Europa sobre esos asiáticos y por eso le pusieron indias las indias estas eran occidentales y las otras eran las indias orientales Colón creía que estaba en el Asia O'Gorman dice fue el momento asiático de la conquista de América pero yo le diría a O'Gorman ahora lo que pasa es que esos habitantes que descubrieron los españoles eran efectivamente asiáticos eso es unir más allá de O'Gorman un gran historiador porque O'Gorman quiere decir le plastificaron el Asia a los indios pero los indios no eran asiáticos si eran todos asiáticos porque habían venido de la India del antiguo continente pero lo interesante es que Colón estuvo cuatro viajes y en el ultimo 1503 llegó a Panamá y entonces le dijeron que del otro lado hay un gran mar y como América esta un poco tirada le puso el mar del sur al pacifico pero dijo en su diario a bordo estamos a 10 días de navegación del gangues en Panamá que visión tenía Colón estaba aquí la península sur de la China y Panamá estaba a 10 días de navegación del gangues que la India o es decir Colón no descubrió América estuvo siempre en Asia y América o Vespucci que pasa por el que dice es un nuevo mundo dicen que ya descubrió América tampoco porque América Vespucci a nombre de los portugueses salió de Portugal hacia la gran cuarta península de Asia la península arábiga la península de la India Indochina y esta cuarta y entonces quiso ir a la cuarta península asiática lo que pasa que llegó al Ecuador y no se había terminado la península y seguía y se llevó al sur del continente nuestro y vio unas patas así en la nieve porque los indios del sur se forraban las piernas por tan frío que hacía pero Américo Vespucci creyó que eran sus patas y entonces eran gigantes a aquellos indios y le llamó pata abonia los patones pero él dice esto es el nuevo mundo es decir la península esta asiática es tan grande que que es un nuevo mundo pero no no pensó que era América todavía América va a ser descubierta de 1505 a 1507 y ahí entonces ya se empieza a tener conciencia bien la salida de Europa la va a hacer España no Portugal porque Portugal cuenta con la geopolítica del pasado pero en cambio España es la que descubre el Atlántico y va a ser hasta hace muy poco o todavía presente el nuevo centro geopolítico de la historia el Mediterráneo era un pequeño mar central para Europa pero el mismo Hegel dice el Mediterráneo es el centro de la historia porque ahí estaba toda la visión de la antigüedad culminando con los griegos y romanos y todo entonces el Mediterráneo el mar negro el mar negro Turquía Grecia Italia España el mar Mediterráneo es si tuviera yo una proyección no es así es muchísimo más chiquito el Mediterráneo es así y el África viene acá y la India y la China y el Índico es el centro y por supuesto el Atlántico teniendo como referencia América el Mediterráneo es un mar secundario del Atlántico pero era el centro de la antigüedad construcción europea ahora el Mediterráneo muere y el centro de la historia es el Atlántico tropical daba yo una conferencia en Alemania porque este año tenemos muchas fiestas o celebraciones 500 aniversario de Lutero y entonces porque en 1517 presentó las 95 tesis en Wittenberg entonces di una conferencia como a 40 profesores alemanes brasileños y norteamericanos que son luteranos y les dije si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico Lutero hubiera sido un heresiarca secundario en la edad media ¿cómo pudo el norte de Europa liberarse del sur de Europa que tenía Roma y la península itálica como la conexión con todo el oriente ¿cómo podía separarse en lo que ellos llaman edad media si el Atlántico estaba vedado y al norte de Alemania estaban los osos polares no se podía separar de Roma pero si se descubre el Atlántico el Báltico hay que saber un poco de geografía el Báltico se conecta ahora directamente al Atlántico y el norte de Europa no necesita más el Mediterráneo y el luterano se separa de Roma que es el mundo Mediterráneo Lutero se explica por el descubrimiento del Atlántico eso sí que lo descubrieron los españoles el Atlántico debió haber sido cruzado más de una vez pero no hubo autoconciencia ni hubo mapas y yo le pregunto a los musulmanes y a los marroquíes ¿cómo lo descubrieron América? es una pregunta desconcertante para ellos ¿por qué no lo hicimos si era tan fácil? si eran las islas del Cabo Verde y todos eran musulmanas estaban a un paso de América y nunca llegaron ¿por qué? porque ellos miraban hacia la Meca y al oeste no les interesaba en fin el descubrimiento del Atlántico es el fin de la Edad Media ¿en qué sentido? el fin del enclaustramiento de Europa sitiado por el mundo musulmán y por eso Colón dice he descrito estas tierras próximas al Gran Can el Canatos es siberiano y vengo aquí a también mostrarle el cristianismo como pedía el preste Juan y el preste Juan era un sacerdote copto del sur del sur de Egipto que en la Edad Media había pedido a Roma que entraran en contacto y Colón creía que estaba llegando a China tierra de los Canes y próximo al mundo copto vean ustedes la 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 desorientación del pobre Colón pero era su visión del mundo el descubrimiento del Atlántico entonces hace ahora el centro geopolítico y en la superación de la Edad Media ¿por qué? porque ahora Europa que estaba sitiado por los árabes ahora va a sitiar por los océanos a los árabes y entonces les va a quitar las rutas de las caravanas y las rutas de cabotaje de los barcos que iban por la costa porque de pronto ellos comienzan a usar inventos chinos acuérdense la brújula lo descubrió también China no solo el papel y la imprenta y casi todos los inventos del renacimiento italiano el renacimiento fue una absorción de grandes descubrimientos chinos esto es la edad moderna la modernidad es el desenclaustramiento de Europa que de haber sido periferia ahora se va a transformar en el centro claro ¿cómo? absorbiendo de las culturas que va a ir dominando y organizando un mundo que nunca había existido un mundo colonial la objeción que me hizo un profesor en Bitsburg en Alemania dice ¿cómo que no? el imperio romano tenía colonias la Galia y Julio César conquista la Galia no pero los galos y los romanos son de un mismo pueblo germano es un mismo tipo de cultura hasta el mismo tipo de alimentación hasta tienen genes comunes eso fue la conquista de un lugar periférico pero no extraño el hecho que España descubriendo el Atlántico llegue al Caribe y en el Caribe hay indígenas que están no en el neolítico sino en el paleolítico porque son semi nómades o cazadores plantadores no urbanos entonces realmente los españoles chocan con los caribes y los destruyen y los matan hasta por sus enfermedades pero eso no era todavía el asunto cuando llegan a Yucatán y empiezan a ver lo que es esto entonces los europeos por primera vez en la historia descubren una cultura extraña a Europa México la primera cultura que Europa conoce fuera de su imaginario es México miren que notable y a su vez la conquista de México es el comienzo de la modernidad pero al mismo tiempo de la constitución de un mundo colonial lo cual supone que la Europa periférica ahora se va a hacer centro y se va a hacer centro durante casi tres siglos desde 1492 hasta el siglo XVIII va a explotar principalmente la América nuestra la que llamamos latina ¿por qué? porque a los españoles no les interesaba al principio tanto la riqueza en sí sino aquel que pudiese trabajar para el español entonces llegaban al norte de Estados Unidos y eran nómades que huían pues no les interesaba pero en cambio llegaba a México y tomaba la élite de un imperio y le caían millones se disputa si eran seis siete ocho diez millones de una civilización con un campesinado como clase que estaba acostumbrado a trabajar la tierra y a soportar la dominación de una cultura estratificada de tal manera que tomaban la élite y podías explotar el trabajo de millones de personas eso no lo podías hacer en las zonas del norte y del sur donde eran nómades que antes que trabajaron huían y por último se los mataba pero no podían no estaban no se resignaban a la dominación pero la parte central de América que es la urbana que está en las montañas que son justamente los mayas los aztecas los quichas los chipchas de Colombia y los incas sean quechuas del Perú o aymaras de Bolivia todos esos eran millones de personas que podían trabajar para una élite poco numerosa al fin del siglo XVI los españoles serían un 3% mientras que el 90 y tanto por ciento eran indígenas pero los dominaban desde la ciudad letrada y por medio de las armas entonces empezaron lo primero que pedían y Colón lo ve de inmediato lean la historia de las indias de Bartolomé en las casas llegaron al Caribe vieron los indios escribe Bartolomé en las casas relatando lo que decían los navegantes que descubrieron en América dice vieron a los indios desnudos como si hubieran pasado seis horas de Adán de Adán y Eva pero sin embargo le preguntaban si había oro por ahí y entonces ellos decían no por acá era muy primitivo pero hay más lejos hay algunos que ya están tienen esas cosas que usted está buscando a tal punto que un cacique de Santo Domingo Itagüey reunió a todos los de la tribu y dijo estos españoles adoran el oro y además lo comen entonces tenemos mejor que ocultarlo para que no vengan y juntaron todo el oro que pusieron y lo tiraron al río Arimao Karl Marx utiliza ese texto sin saber que es de Bartolomé en las casas pero buscaban oro ¿por qué buscaban oro? porque oro era el dinero con el cual los europeos el dinero podían comprar algo en el mercado indostánico y chino que era el centro del mercado mundial hasta el siglo XVIII en 1800 los chinos producían más acero que Estados Unidos y Europa sumadas además descubrieron el acero en el siglo II y técnicos chinos instalaron la primera fábrica de acero en Inglaterra en Sheffield en el siglo XIX claro tenían unos sables que cortaban fantásticos porque eran de acero y no de hierro el acero no es más que hierro más carbono entonces es un hierro flexible lo descubrieron en el siglo II y miren el año pasado viendo una revista que se cerca de Manila se descubrió un un barco español que salía de Manila y iba a venir hasta Acapulco pero se hundió por una tormenta y entonces vieron que traía de cargamento traía la porcenana azul del China que usaba el bisrey los obispos y la gente rica en México y traía sables de acero porque esos si cortaban en serio entonces realmente los chinos eran y los indostánicos con el piensen ustedes la el textil de seda tenía en China unos 6 millones de personas porque había que plantar la morera recoger los frutos poner el gusano sacar el capullo hilar el capullo y ya hicieron máquinas para hilar y luego hacer un tejido y un metro de seda china entraba en lo que usaban nuestras abuelas en un dedal entonces uno sacaba un metro cuadrado de China y entraba en nada eso era un trabajo feroz más de 6 millones recibían o comida o salario en China desde el siglo séptimo había capital y había plusvalor pero no había capitalismo todavía pero había capital porque había plusvalor porque había salario y la porcelana era igual porque no era cerámica era una cerámica 2000 grados 2000 grados de calor había que lograrlo en muy especiales hornos y los chinos lo inventaron y los ingleses lo ocupiaron en la revolución industrial lean el libro de Hobson que dice como la revolución industrial usó la tecnología en China y la revolución industrial empezó un siglo antes que en Inglaterra en el Yangtze en China eso lo sabemos hoy pero no se sabía en el pasado los chinos empezaron la revolución industrial y si ahora se han despertado yo digo se han despertado de una sueña de una siesta colonial dos siglos se durmieron y ahora vienen pero no tienen que imitar al calvinismo inglés para sacar un etos capitalista como dice Sombart o como dice Max Weber no son neoconfucianos nada que ver con Calvino salen de su propia filosofía de la meritocracia mandarín neoconfuciana así lo definió el otro día un chino hoy al sistema chino ya no usaron no usaron a Marx ni al socialismo ni la burocracia dijeron nuestro sistema es una meritocracia neoconfuciana wow están recuperando su pasado bueno pero ustedes ven que todavía no he empezado con la conquista pero es muy importante porque si no me dejan la conquista como un hecho conocido y no hay que tomarlo la conquista es un hecho desconocido ¿qué pasó? fue el choque más impresionante en la historia de la humanidad fue el extremo oriente del extremo oriente que chocó contra el extremo occidente del extremo occidente o es decir los indígenas vinieron todos del Asia eran el extremo oriente del oriente y desde su raza sus lenguas sus mitos y todo son orientales tengo un amigo que es cuna es una isla del Caribe de Panamá y estudiaba en Roma entonces me dice yo a veces cuando había fiesta en la república de Indochina Indochina no sé si se acuerdan dónde queda queda en la península de Indochina allá Tailandia Birmania y está Indochina Java y demás cuando la embajada de Indochina hacía su celebración había muy buenas comidas y como el estudiante pues siempre la pasa mal le venía bien tomar un buen banquete entonces él iba a la embajada de Indonesia y había que inscribir y todo para poder entrar pero él ni pedía permiso entraba nomás y nadie le preguntaba nada y iba y comía ¿por qué? porque no lo podían distinguir un cuna puro de Panamá con un indochino de Java era igual y posiblemente venían del mismo lugar unos se fueron al occidente y estos cruzaron hasta nosotros hay muchos quechua en el Perú que usted dice mongol es de Mongolia muy mogol ciertamente vienen del Asia entonces América es el extremo oriente del oriente y los españoles que son los españoles son y Portugal Portugal se llamaba Finisterra el fin de la tierra claro viniendo de Eurasia desde Japón Portugal es el fin de la tierra es lo más occidental occidente que reúne el mundo indoeuropeo del caballo y el hierro pero también el mundo semita por el cristianismo que venía del judaísmo y también del mundo maometano quiere decir entonces que el extremo occidente choca con el extremo oriente es un choque el más impresionante en la historia humana nunca se había unido justamente esta América que era como una gran isla del extremo oriente con la Europa y entonces vislumbren ustedes lo que significó aquello había una desproporción enorme en los instrumentos civilizatorios los indígenas nuestros estaban a un cierto nivel tecnológico ideológico mítico al nivel diríamos así de las grandes culturas como Egipto Mesopotamia la India y la China por eso clavijero cuando es expulsado de México como jesuita va a Italia y escribe una historia de México pero ¿qué es lo que cuenta? la historia de los aztecas no de la época colonial interesante porque para el México era el mundo mesoamericano no era el mundo colonial blanco ni mestizo era el indígena ¿no? eso era realmente México entonces el choque es impresionante porque hay una desproporción técnica el indígena tenía una concepción de la guerra tenía una concepción del otro en las guerras floridas no se mataba al otro se lo conquistaba y algunos se ofrecían al dios del sol para que diese vida porque el dios sol calentaba la tierra producía el maíz o es decir la vida del sol permitía que floreciera la vida en los vegetales al comer nosotros el maíz comíamos la vida del sol ¿y cómo se la pagamos? ¿cómo le pagamos la vida al sol? bueno ofreciéndole lo mejor que tenemos un ser humano y es interesante Bartolomé en las casas dice según el derecho natural a dios debe ofrecérsele lo mejor que hay y lo mejor que hay en un ser humano y por lo tanto si no hubiera una doctrina contraria sería perfectamente racional ofrecer un ser humano para la sobrevivencia del universo ¿a qué punto Bartolomé en las casas justifica hasta los sacrificios humanos? cuidado no porque él fuera fetichista pero le da al indígena la pretensión de verdad y dice la única manera de convencerle de lo contrario es con argumentos y ejemplo de vida pero ¿qué hicieron los españoles? las atrocidades que muestra Orozco y que cuentan en sus crónicas los cronistas brutal y entonces es un choque civilizatorio el hombre de a caballo y del hierro que empezó en Gobi ahora llegó a México y el hombre que salió de la China y del oriente está desprotegido pero ese es el justamente comienzo del proceso de la modernidad la modernidad empieza en 1492 y en la salida de Europa del enclaustramiento musulmán y la construcción de un mundo colonial que le va a permitir empezar a acumular no solo riqueza 20 mil toneladas de plata salen en el siglo XVI comienzo del XVII de la sola mina de Potosí en Bolivia 20 mil toneladas pero una cosa piden a crédito ese dinero porque la plata es dinero el peso nuestro porque se llama peso porque es el peso de una moneda de plata y en la calle de la moneda en el centro ahí donde está Sambos la moneda la moneda de plata mexicana fue la primer moneda mundial que era aceptada en toda Europa en China en la India y por un reyesuelo del África porque el valor era en plata y según su peso ahí no había un peso impreso al cual le tenía que poner atrás oro para respaldarlo y después ni eso y en todos los norteamericanos imprimen dólares sin respaldo ya de nada pero en esa época era el peso y se justamente en México es el primer lugar donde se imprime una moneda que es recibida en todo el mundo entonces por eso que México y la nuestra América colonial no pudo ser feudal como pensaba a veces es el marxismo tradicional fue moderno el primer día porque porque entró en el horizonte del mundo relacionado a Europa los esclavos del África al mercado por Filipina y Macao al Asia y se pagaba con una moneda mundial no era un mundo feudal chiquito que para pasar de un feudo a otro tenía que pagar impuestos no ahora era el mundo es lo que Wallerstein llamará the world system el sistema mundial pero el sistema mundial es la modernidad y cuando yo digo modernidad ustedes dirán ah que bueno lo que pasa que para mí cuando digo modernidad digo que malo pues soy un crítico a la modernidad porque por una corriente filosófica histórica crítica que estamos en la descolonización de las ciencias sociales e incluyendo la estética Orozco es sí un exponente fenomenal de un pensamiento descolonial porque pinta quien sufre y quien lo hace sufrir uno cuando ve los horrores que pinta dice pobre indio ese es el punto de partida del pensamiento descolonial yo me identifico con el indio y no con el moderno español que ahora va a explotar América y lo va a seguir haciendo hasta hoy seguimos siendo los indios para los norteamericanos y el señor Trump el mejor ejemplo de eso Trump es un conquistador que se pudiera haría lo de los españoles y ya Orozco lo pintó o es decir mataría a estos bárbaros que son seres humanos a media y eso no es solamente los españoles eso es el mismo Kant gran filósofo alemán que en un texto que se llama que es la ilustración el siglo de las luces dice la ilustración es la salida de un mundo en donde hay una culpabilidad una inmadurez autoculpable inmadurez el indio es un inmaduro y lucha contra el español para defender su cultura pero para el español la cultura del indígena es bárbara es salvaje es inmadura entonces el indígena no quiere salir de su inmadurez y entonces hay que liberarlo de su inmadurez y eso es la ilustración la ilustración es eurocéntrica quiere modernizar a todas las culturas imponiendo la cultura europea y negando la cultura latinoamericana bantú islámica confuciana de los panichati todas las grandes culturas de la humanidad Europa y eso es lo que piensa Trump a tal punto que ahora quiere poner un muro pero a sí mismo porque piensa un muro con lo mexicano se olvida que Europa tenía un muro que era musulmán que lo arrinconaba al poner el muro con México lo que se pone es un automuro y por eso que dice ya no me interesa el pacífico la OTAN y Europa están mal y queda solo Estados Unidos pero esta mirarse a sí mismo como un narciso que se mira el ombligo es la decadencia completa de Estados Unidos Obama había querido inventar una alianza del pacífico contra la que estábamos mucha gente porque iba a ser justamente el retorno al pacífico que había sido el océano de conexión de América con Asia es interesante antes de la geopolítica del Atlántico nuestro centro cultural era el pacífico no se imaginan ustedes las cientos de expediciones de los polinésicos que llegaron a las costas americanas un saludo sagrado de los polinésicos pero también hasta la India es sacar la lengua porque es como la interioridad que expreso vayan al Museo de Antropología vean la gran piedra del sol y el quinto sol está sacando la lengua eso es polinésico el centro nuestro era el Asia y el pacífico era la conexión luego fue el Atlántico pero ahora Obama dijo tenemos que sitiar a China vamos a recuperar el pacífico en una alianza del pacífico que para nosotros iba a ser pésima y viene Trump y dice ¿qué es gastar dinero en esa cosa? rompe la alianza del pacífico ¿quién aplaude? los chinos dicen ah pero muy bien libertad de comercio porque el pacífico se la sirvió en un plato de oro Estados Unidos a la China la China es la que se va ahora crecer en el pacífico y los norteamericanos van a perder el pacífico voy a decir cuidado el muro es el muro de ellos aunque no parezca se aíslan del mundo pero eso es él pero esa idea eurocéntrica es americanocéntrica por eso volver a una América great grande imposible porque en 1945 Estados Unidos producía 30% de las mercancías del mundo pero ahora produce el 17% y va a producir cada vez menos y justamente la Asia vuelve o es decir vuelve el pacífico y empieza a caer en decadencia el Atlántico pero durante 500 años de la modernidad el Atlántico fue el centro entonces ¿qué fue la conquista? fue una praxis de dominación brutal de una cultura que tenía ciertos instrumentos civilizatorios como las armas pero también como la pequeña carabela porque los chinos tenían naos que tenían 100 metros de largo 40 de año ancho y llevaban mil toneladas de carga las carabelas tenían 50 toneladas chiquita pero podía navegar contra el viento el naos chino tenía que ir con las corrientes marinas y con velámenes con los vientos y tenía que seguir las corrientes para poder llegar al destino entonces piensen ustedes lo difícil que es venir de Europa para el sudatlántico porque si Europa está aquí y aquí está el África y aquí está nuestra América aquí hay corrientes de este tipo entonces llegando acá ya no se podía bajar había que ir hasta el África y de ahí recién podía irse a lo de esta manera pero con la carabela en zigzag se podía navegar contra el viento eso era un invento tecnológico y cuando toma la Ciudad de México Cortés hace 17 bergantines en el lago de Texcó y los indígenas vieron ahí esas casas flotantes que empezaron a hacer y no sabían qué significaba pues era poder navegar por el lago nunca lo habían hecho pero era una experiencia y al mismo tiempo tenían pólvora quien le inventó los chinos pero había llegado a Europa y tenían armas de fuego y entonces claro la desproporción de los instrumentos era enorme y los dominaron entonces la conquista de América fue un proceso de dominación pero lo dominaron cuerpo a cuerpo dice Bartolomé Las Casas después que han matado todos los que pretenden vivir en libertad porque dejaron en vida los mozos y las mujeres los redujeron a la más horrible servidumbre Bartolomé ve muy bien la cosa el conquistador mató al guerrero indígena los que ya se no pudieron defenderse los redujo a la encomienda a la hacienda a la mitad todo gratis sin salario pero claro de esa manera sacaba la plata de una mina de Zacatecas se lo llevaba a Europa lo pidieron a crédito o pagaron los intereses no porque los indios no tenían derechos porque eran subhumanos entonces como eran subhumanos eso se encargó la filosofía de demostrarlo económicamente le tomaba todos los bienes pero es como si yo le tomara los bienes a un león en la selva pues el león no puede exigir que le pague algo o que nos robaron un extractivismo 100% y eso fue la acumulación del capitalismo inicial después que mataron a los que podían defenderse redujeron a nuestros indígenas a la más horrible servidumbre dice Bartolomé Las Casas que ni que lo peor trataron que el estiércol de las plazas porque el estiércol todavía se recoge para poner en la agricultura pero los indígenas que morían que los recojan sus familiares y los que morían en el fondo de las minas tenían todavía que la comunidad indígena pagarle la comida y todo y se morían en el fondo como salvajes como animales y la plata si les interesaba y se la llevaban a Europa entonces vean usted fue una dominación militar pero también fue una dominación ideológica porque les hicieron una enseñanza que les demostraron que para ser humanos había que ser español y por eso después Hegel va a decir y los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización en el mundo misionero es religioso pero la civilización es secular entonces ellos eran los modernos y nosotros los primitivos ellos los civilizados y nosotros los incivilizados y nos lo metieron en la cabeza y lo aceptamos y nuestras élites criollas blancas en México en Perú en todas partes y luego de la independencia también Santa Ana y todos los que siguen y hasta ahora nuestros gobernantes tienen una mentalidad colonial hay que imitar Estados Unidos hay que modernizarse y niegan su propia historia y asúmenla del otro como propia eso es lo que nos pasa en todas las universidades privadas no las quiero nombrar pero tenemos un complejo de inferioridad total nos viene entonces lo que llamamos tenemos un colonialismo epistémico la ciencia sociológica la historia la literatura la filosofía toda la ciencia humana son coloniales hablamos de los europeos y de los norteamericanos ni aparece un mexicano o un peruano o un brasileño tenemos una alienación mental voy a decir que la conquista se sigue realizando hoy porque nos lo interiorizamos descolonizarse significa poner de pie lo que estaba de cabeza es lo que un poquito he hecho yo con la historia hoy pero a eso hay que hacerlo en todas las ciencias sociales y también en la estética porque uno dice una música la novena sinfonía una catedral Notre Dame un cuadro la Yoconda y así damos los ejemplos la estética está invertida ponemos una imagen o una escultura africana y decimos uy que barbarie que cosas más extrañas claro que miren que cosa en que baila toda la juventud del mundo ya hasta en China y hasta en Rusia por supuesto en Berlín y yo lloro todo baila en el ritmo africano porque el jazz y estas cosas son pequeños imitaciones de lo que es el ritmo en la cultura africana hay que ver lo que es eso voy a decir hay elementos culturales de otras culturas que se imponen pero ni nos damos cuenta a veces entonces la idea que yo quería transmitirle miren como es es que la conquista sigue hasta hoy y nuestras propias élites y cuando más educadas en universidades extranjeras peor porque en Yale Harvard y Princeton donde yo he sido profesor o si yo he sido profesor en Harvard con Stabenhagen nos tocó un semestre junto que ha muerto hace poco y he estado también en Duke y en muchas universidades digo esto para que no crean que en fin soy un bárbaro lo único que en esas mis clases en ese país le digo exactamente lo que estoy diciendo me acuerdo un mexicano que me dice como le habla usted a los gringos tal como hablo ahora pero todavía con más chile porque le demuestro que lo que tiene en su cabeza es errado y es una construcción ideológica en Estados Unidos y en Alemania donde justamente el librito mío 1492 el encubrimiento del otro fue un semestre en Frankfurt que dicté en alemán y se publicó primero en alemán después en seis lenguas hasta subcoreano o es decir ya empezamos a ser escuchados en muchas partes porque el sur empieza a pensar y la descolonización es un tema que ya impacta al centro porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa porque no lo sabe porque han construido una visión de Europa que es falsa y se creen muy buenos porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción cultural que han regado por el mundo y en la medida en que se hagan cargo van a tener otra visión de Europa que ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones y ahora nosotros somos los maestros somos los maestros porque somos los que hemos sufrido esa modernidad y esa conquista entonces estamos en una época muy bonita porque le estamos dando voz a aquella gente que Orozco mostró agujereado por los instrumentos de hierro de los europeos y es patético y dramático la manera que muestra esa violencia del español y esa destrucción del cuerpo del indio pero no es el cuerpo solo es el mundo y no solamente el indio somos nosotros los que seguimos siendo torturados por esa visión y lo peor es que nuestra élite está en el asunto y está convencido y nos quiere modernizar y modernizar es volver a ser colonia o ser más colonia a lo que ya somos y no quiero entonces empezar a leer los diarios de todos los días porque entonces usted vería en la actualidad el tema así como nos robaron la plata en el siglo XVI ahora nos van a robar el petróleo porque lo vamos a privatizar lo estamos privatizando pero yo siempre digo vender petróleo en bruto hay que ser muy bruto porque nosotros tenemos tecnología para tomar el petróleo extraer lo mínimo porque va a valer mucho más en el futuro y tenemos que hacer gasolina no tenemos gasolina gasolina producción de gasolina ¿cómo es posible? porque no tenemos tecnología para que está el IPN hagamos una carrera de ingenieros petroleros y en cinco años tenemos 500.000 técnicos no lo tenemos porque no queremos tenerlo queremos comprar la gasolina del país y también privatizamos las minas que destruyen la topografía que debe expulsar al indígena que todavía queda que piensa que la naturaleza es la madre tierra y algún científico y bien moderno dirá bueno es una bonita metáfora no compañeros no es tan metáfora que yo sepa que yo sepa la tierra que se comenzó a formar hace 5.000 millones de años empezó a producir la vida hace 3.500 millones de años lo vivo en mí las células que constituyen mi cuerpo no murieron desde hace 3.500 millones de años es verdad lo que yo digo o es falso yo no digo yo ni mi cuerpo digo lo mío en vida no ha muerto desde hace 3.500 millones de años yo vengo de la una célula de mi madre que fecundó y lo tomo así un poco a la risa para que se entienda que fecundó un valiente espermatozoide que se anticipó a millones de otros y soy yo pero esa célula de mi madre estaba viva y yo soy esa célula hecha miles de millones de células lo vivo en mí estaba en esa célula pero a su vez mi madre también fue una célula y así desde el origen de la vida lo vivo en mí tiene 3.500 millones de años pero cuidado las átomos de mi cuerpo estaban en el Big Bang hace 18.000 millones de años no es la vida el producto de la tierra evidente o seríamos fundamentalistas que no entendemos que ha habido evolución de la vida quien produjo la vida la tierra quien produjo al Homo Sapiens la tierra y que hago con la tierra hoy la modernidad Descartes yo soy un yo pienso dice Descartes el primer filósofo moderno soy un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo dice el señor Descartes ser un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo es un ángel el señor Descartes creía en los ángeles pero eso no es lo peor es que mi cuerpo es una cosa y las cosas que me enfrentan como naturaleza le llamó res extensa voy a decir tiene una sola determinación la cantidad y entonces el hombre moderno tomó la naturaleza y dijo la voy a explotar y decimos explotar la tierra y la voy a extraer de ella la riqueza el extractivismo y sin ningún respeto la destruye y la naturaleza le dice al hombre moderno cuidado eres irracional toda tu ciencia no te está sirviendo porque tú descubres cada vez cosas fantásticas la extensión del universo la complejidad de la vida pero no te das cuenta que si metes tu dedo en la realidad hay efectos y hay efectos negativos y esos efectos negativos se acumulan hombre moderno estás destruyendo las condiciones de posibilidad de la vida en la tierra te estás suicidando aumentos de temperatura estamos destruyendo las posibilidades de la vida en un siglo no sé si habrá humanidad y el señor Trump mire si es presente dice no eso es un invento de algunos trasnochados de que está subiendo la temperatura esa es la expresión del hombre moderno no tiene ningún respeto hay que tener respeto por la naturaleza sí porque es sagrada porque es sagrada porque es el punto absoluto desde donde parte la ciencia la ética y todo si no estuviera viviente no estaría hablando y si destruimos la vida se terminó la historia y la humanidad así que no es una cuestioncita ética que usted puede cumplir o no cumplir estamos como dice Walter Benjamin hundiéndonos en un abismo suicida hay que meterle freno a que al gran mito de la modernidad un progreso cuantitativo pero no cualitativo nuestros indígenas esto lo saben desde siempre ellos entran a un territorio y lo conservan pero los mineros que llegan al territorio tienen que expulsar al indígena para explotar la naturaleza esa es la modernidad se dan cuenta por qué estoy en contra de la modernidad ah entonces va a volver a la prehistoria no 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 tengo tiempo porque es otro tema hay que ir más allá de la modernidad recuperando lo mejor de ella pero desde otras culturas que todavía no son modernas y tienen experiencias a ciertos niveles superior que la modernidad como el respeto a la naturaleza y nuestros indígenas nos dan lecciones de eso la gente de Harvard y grandes profesores y grandes millonarios no pueden a un indígena enseñarle el respeto a la naturaleza y eso va a ser la salvación de la humanidad o no cumplir esa exigencia va a ser nuestro suicidio y ya estamos porque el aumento de la temperatura es una de las cuestiones pero a su vez el hueco que se produce ahora en la estratosfera de ozono es otro aspecto pero a su vez se nos va a terminar todos los medios no renovables no solo el petróleo sino el hierro y todo y que vamos a hacer cuando la humanidad no tenga pues la humanidad presenta y dice bueno yo voy a vivir bien quien va a vivir mal las generaciones futuras ni siquiera los jóvenes que van a poder todavía sobrevivir 50 o 70 años pero ya los viñetos ya no se se dan cuenta entonces el choque de la conquista fue también la destrucción de grandes culturas que después van a ir al África y al Asia y va a ser todo el mundo colonial y va a ser la implantación de un capitalismo central desarrollado que va a inmolar la humanidad por su fuente de racionalidad y lo racional en nuestro mundo es aumentar la tasa de ganancia o es decir si yo tengo 10 pesos y lo invierto en un negocio que me da 5% no es tan racional como si lo invierto en otro business que me da el 10% y la eficacia es el aumento de la tasa de ganancia es un criterio cuantitativo pero hay otro criterio cualitativo es invertir en aquello que permite la reproducción de la vida cualitativamente en el sujeto y es otro criterio y eso es la ética y para eso nuestros indígenas son maestros en otras cosas no tienen tecnología tan avanzada claro y no voy a volver a la prehistoria vamos a avanzar pero los criterios para construir la sociedad que viene no debe estar del lado del español que a caballo y con hierro mataba al indígena sino yo me pongo en el lugar del indígena y le digo dime cómo hacemos para vencer a ese conquistador y ese conquistador hoy tiene la prensa tiene la televisión tiene y termino hasta los institutos nacionales electorales y es dominación del pueblo porque no quiere aceptar dar a ese pueblo el poder quiere que la élite lo siga teniendo como medio de riqueza y por eso están corrompidos y la corrupción es parte de la anulación de la vida y el efecto también de la conquista porque todavía somos coloniales que en nombre del imperio queremos dominar nuestro pueblo y esas son las élites de la época neocolonial 1810 fuimos libres a medias pero los blancos criollos siguieron dominando los mestizos un poquito pero los indios fuera del mapa quiere decir que no hemos terminado la historia estamos todavía en los carolarios de la conquista y tenemos que superar esa situación yo soy muy crítico pero al mismo tiempo muy tradicional lo mío se inspira en al menos 5000 años de pensamiento crítico puedo citar un texto de Amurabi rey de Babilonia a 50 kilómetros de Bagdad destruida por los bárbaros del siglo XXI se dan cuenta lo que he dicho en el futuro dirán los bárbaros en el siglo XXI destruyeron una ciudad sagrada como Bagdad que sucedió a Babilonia y el rey Amurabi de Babilonia hace 3700 años dijo hecho justicia con la viuda con el huérfano con el pobre y con el extranjero digo yo si viniera Amurabi y gobernara en México estaríamos en el mundo feliz a los pobres porque el que tiene una oveja dice y no diez bueyes a la viuda porque no es mi mujer sino del que murió al huérfano porque no es mi hijo sino el que no tiene padres y al extranjero miren que bueno el señor Trump le quiere poner un muro al extranjero es prehistórico con respecto a Amurabi todavía no llegó a la justicia ya formulada hace 3700 años así que está como 4000 años antes de la situación actual no yo soy tradicional y si alguno cree que no pues le puedo citar textos de milenios de pensamiento crítico o es decir un pensamiento que se fue construyendo contra los procesos civilizatorios desde los más pobres desde las víctimas porque haciendo justicia a la víctima es como un sistema reflorece haciendo justicia con el rico con el dominador pues es la perpetuación de lo mismo y por lo tanto la dominación entonces el pensamiento crítico hay que trabajarlo y yo creo que en América Latina ya ha surgido un pensamiento que no le pide la hora ni a los europeos ni a los norteamericanos estamos en algo distinto más interesante más avanzado que ellos y mundial ellos todavía están en la vieja Europa moderna que está mostrando sus efectos negativos brutales y del cual Orozco pintó el origen de esto ese hecho que un español destruya la corporalidad y el indígena es actual se está muriendo la gente en África porque se está desecando África porque el aumento de la temperatura ya va a aumentar el desierto miren el efecto de la tecnología y la ciencia no es tan avanzado en fin esto es era un conversatorio pero yo soy medio largo y espero que quede tiempo para el conversatorio pero me gusta sobre todo siempre más que conversar que alguno diga no estoy de acuerdo y de un buen argumento y así entonces hay una discusión porque que me digan lo que ya he dicho no me importa más bien que alguno diga no estoy de acuerdo y que de un argumento y así podemos discutir un poco muchas gracias a los que me invitaron